Yo, que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy Que pasa papito brother, vale estamos, Bok, papito, Saúl, por desgracia y yo, nos falta un quinto No sé si está el Cuba, no sé si está el Kirex, me da igual quien sea, pero hay que darle bien durote Eh, aquí, que coño haces tío, porque nos has pillado con el 1 y yo Yo, huge host, muchas gracias Marquito brother, eh, vale, vale Muchas gracias hermana por eso 19, muchas gracias Marquito Eh, ahora te tengo que decir una cosa, Marwatch Deja de boxearle cuando está la pasiva Mátalo Dios Tío, ¿tú crees que te tenías que haber comido el daño? O sea, el, 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 el 186 de la torre tío Es que, bueno Es que está bien brother, pero es que es muy lento todavía tío Y tío, no tengo, yo, ¿tienes uno Nissan? No, no Bok, ¿tienes uno Nissan? Bok, ¿me contestas? Y yo ¿Estamos locos? ¡Bok! ¿Por qué estoy dando clase tío particular y el otro pavo no me contesta? Estoy triste tío Estoy triste No, no le pienso darse venga al Bok Lo digo, eh Ok, le damos a eso ya Bok Gracias Dios, no quiero escuchar a Saúl Ah, ¿que estabas hablando? La verdad es que no sé si me interesa escuchar lo que dice Bok Bueno, a ver Necesito una palabra clave para saber cuándo estás hablando tú Dime piña o algo así Parece Goluma hablando Yo creo que son las 6 de la mañana Y el puto Saúl, tío Entre la novia y la madre Lo tiene activillado Una cosa, porque tienes el bling mejorado Exacto Y esos 300 se guardan Mongolo ¿Por qué te cambias de estancia 700 años después? ¿Cómo que voy a por Sublu, tío? Mira, mira Yo ni diablo, tío No te subas la ulti No te da el QC en modo, tío, por favor Puse antes Si no, no llegas para la web O sea, para el blue No te gusta el valor, no? Prefiero el CES Y a ver, Saúl no se queda ni bajo el agua, eh Te lo digo Se está subiendo el 1 Si te va a cambiar de estancia porque no tienes el 1 azul Efectivamente se está subiendo el 1 ¿Por qué te cambias de estancia, tío? Va a curarte 30 con el totem Eh, estoy aquí para cambiar de estancia Hacerlo mal eres adicto, vok Ya, también A ver si puede tener toda la vida Súbete la ulti No, se sube la ulti ¿Cómo son tan bastos como otro? Se llama arco ¿Dónde vas? Ya, pero es que no tienes ulti No tienes potis No tienes defensa Tienen buen CC con el Erland Tienes que buscar a los iris No invadir eso Yo creo que te va a rotar el Erland Ah, no, que el Erland es el support Claro Que yo, bueno Eh No, ya lo he visto Porque has hecho lo que no tenías que hacer Independientemente de que el Erland fuera al jungla o no Pero bueno A ver, lleva la killa aunque sea No está mal ¿Qué hora? ¿Qué hora es? ¿Qué hora era? Me está perturbando el Saul No, el Saul me está perturbando Kiyo, ¿quieres subirte la ulti, vok? ¿Por qué te has subido el 3? Tiene pinta Qué extraño, tío Lo que tiene es la barra de tareas ocultas Como la gente de bien ¿Tiene la barra de tareas ocultas, Reeper? Y es que no puedo Yo no puedo, tío Me siento raro Si lo oculto Sí, la verdad es que es muy cuajado Me dio ahora para comprar, cabrón Sublime cambio de estancia No te des la vuelta Ve al blue Saul, tío Kiyo, si la habías visto de antes Media hora para campar O sea, ha muerto el Saul por tu culpa, tío No ha muerto ¿No ha muerto? ¿Por qué te harás media hora andada al 2? Está cuajado, tío Tío, ahí cuando el Loki lo ha volteado No tiras el 1 instant Porque estaba clarinete Que iba a tirar la ulti Lo único que tenías que hacer Era esperar a mirar Donde estaba la ulti Presiona, presiona Pero presionale vos Sin ulti No blinques, no blinques, no blinques Kiyo, ¿te estás quejando de la conexión y tiene 54 de ping? No, a él le va mal Es cosa tuya, Juanca Kiyo, ¿alguien me puede hacer un croquis de por qué Vox va 5-0? Estoy perturbado Lo peor es que en línea no está jugando ni tan mal Simplemente que no O sea, no está haciendo nada bien Pero tampoco está haciéndolo mal O sea, lo que te digo No, es raro Kiyo, ¿dónde vas? Kiyo, tienes free Tienes free nivel 12 Haciendo proxys Y robando backcams y de todo Y te me vaqueas, tío Kiyo, pues date cuenta antes, picha O sea, lo que te digo, ¿no? No hay más ¿Por qué no tienes el 2 ahí, tío? ¿Tienes el 1 Nissan? ¿Tienes el 1 Nissan Vox? ¿Y por qué? ¿Pero es peor? ¿Cómo es posible eso? No lo sé, la verdad Pero fallo mal ¿Acabas de escuchar lo que ha dicho, Miguel? ¿Qué es el espectáculo de medio que tenemos? ¿Puedes escucharme a ver qué dice? ¿Me ha quedado caldo, tío? ¿A poco hay que oírlo? Kiyo, pongo una pregunta ¿Por qué tiras el 2 antes de tirar el 1? No Kiyo, la vez que te quedas así como medio truncado ahí, tío ¿Qué más da? ¿Se va a tirar el 1 y el 2? ¿Por qué no tiras el 1 y el 2 en vez del 2-1? ¿Para qué? Para hacerlo bien de primera Kiyo, que da exactamente igual ya a eso, Vox Que te han quitado 5 segundos, tío Que es que da igual Que puedas hacerlo como el culo, tío Me da igual, vas a llegar a tiempo y más con un tir Kiyo, ¿cómo te va a dar toque, hijo de puta, tío? O sea, cuando lo hacíais horrible No os daba toque, tío Cuando llegabais 800 años tarde a la wave Y teníais que tirar blink Ahí os sudaba 3 huevos, tío No, y yo, no, no Es que ¿cómo es posible, tío, Miguel? ¿Cómo es posible, tío? La gente ha cambiado Hermano Ya me han hecho otro Ya me van a poner otro comentario, tío Diciéndome que soy un mal profesor, tío Por tu culpa, Vox, tío ¿Por qué te cambias de estancia? ¿Vas a Yuxi? Es Saúl, ¿cómo estás jugando? Y yo, Saúl, ¿cómo te va el internet hoy, picha? Fake info de Vox, ¿eh? Peor aún Joder, tío Ion Ninja Prepárate, chaval Calienta que sales ¿Por qué se ha pillado un pressplay después del berserker? ¿No se hace un esforje? ¿Por qué te cambias de estancia en vez de tirar 2 y 2 en la wave? O sea, atrás de la wave Es que veis, tío, que cosa Me hacéis cosas muy raras, tío Este es una Rankeds Ya, ayer también Cosa que espero que no se repita ¿Cuántas partidas tiene Vox? Esta ¿Y ya? Claro Vale Yo a ver esta y la partida del Del Cubankatulu No sé si tendría otra, pero vamos Y mañana Bueno, mañana es la SML Pero bueno, depende de los De los que haya Es si me ande y demás Mira el Carabello Había otro también que me canjeo, no me acuerdo El Combat también tenía otra Aquí hacer Genji antes de Relic Dagger Me gusta porque estás con Toneball Lo que pasa es que Me molesta hacer O sea, tener que hacérmelo Porque no vas a pillar la Relic Creo que al final luego no me hago la Relic Y me hago una Witch Pero no lo sé ¿Por qué? No sé, mucha gente va a ir O sea, tres huevos Tío, sé que ¿Por qué? ¿Por qué intentáis, tío? Cambiar Tío, que no, tío Que no Que tenéis Blinky Beats Con TIR ¿Por qué no hacéis la Relic? Tío Pero ¿Por qué lleva Encima te pone un Aura, tío? Que te perturba las esquinas Te van a ver ahora todo el rato, cabrón Dios Es que no No aguanto más, tío No aguanto, eh Sois los peores alumnos de la historia, tío ¿Qué Aura te pone? El Aura de que te quita Attack Speed, hermano O como coño se llama O el Aura que salga, tío Abajo a la derechita Que te sale una Witchley ahí En rojo Lo mismo con todas las auras Te sale un Pestil, no sé qué Buen Gang, buen Gang Bien joleado el Blink Kiyo, qué sensibilidad es esa, tío ¿Hola? ¿Qué, qué? ¿Eh? ¿Fuck? ¿Has ido al 1? Porque tendrías que haber ido al 1 Porque no has seguido al, 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 al Zeus ¿Y? Tengo un mirito No hay por qué Reciénes mágicas 114 Y yo, por ejemplo, ¿dónde va? No, ya No, ya Quiero jugar yo ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Y yo, ¿qué es esto? Y yo Pero Julio, ¿por qué te quejas? Se ha matado el Zeus ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿De cuántos geló este game? Mínimo 3.000 Tío, el Saúl, tío Eh, ¿qué es? ¿Guarchi con esteroides o qué? Joder Joder, los 40 principales, tío Madre mía, hermano Novedades de paneo, 24 abril 24 abril, pregunto Saúl, ¿qué haces ulteándole, tío? Te iba a decir No le ultees Por multeo, tío Que yo voy a tener que hacer Los coach A ti Y a la duo, tío O sea, al que me mande el vídeo Y a la duo, tío Como multes me enfado, tío ¿Para qué te giras, tío? ¿Por qué te cambias de estancia? ¿Por qué fallas el 1? Ahora tienes que ultear Porque eres tonto Y te has cambiado de estancia Es que yo Primer error Cambiarte de estancia aquí Yendo pa'lante ¿Esto qué es? Eso, 1 Segundo error ¿Para qué tiras? ¿Para qué tiras? ¿Por qué te quedas ahí? Tienes un básico ahí Y tiras el 2 Segundo error Tercer error Este 1 a la pared ¿Qué es? Cuarto error Nos giramos Vale Me activo el Gengis Tengo otra vez el 1 Por si quiero crear una play O lo que sea Pero no, tío Porque aquí hay Quinto error Me cambio de estancia Sexto error ¿Qué es esto? Golazo Ya tienes que ultear Eso es un error forzado Eso no te lo voy a contar Pero picha Es que madre mía, tío En una secuencia De 10 segundos Tío, me ha sangrado un ojo Tío, parezco Hitachi, cabrón Madre mía, Bok, tío A ver A ver qué hace ahora Toma ahí Uno para delante Es que madre mía, tío Vamos ahí Huge beats Huge jokes Yo había leído Swaggy Cuckoo En el nombre del Erland No me sorprendería Para nada, hermano A Hitachi Desháganlo ojo Spoiler ¿Qué más da, tío? Si ya sabéis Quien es Toby, tío Es que ¿Qué más da, tío? Ahora que te carrilé Bok y Saúl No, si tampoco me carreras Cabrón Madre mía Nice ¿Por qué? ¿Qué es ese uno, tío? ¿Qué quieres ultear? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué quieres ultear? ¿Qué quieres curarme conmigo? Pero Dios mío, tío Analicemos otra secuencia de 30 segundos Guardé y me voy Porque primero no pienso que sale speed ¿Vale? Eso es lo primero Primer error Segundo error Básico al minion chico Otro básico al minion chico Otro básico al minion chico Un uro de mierda Que no tiro para asegurar Ya atento a esto O sea, ya has tenido unos cuantos errores Pero atento a esto, brother Kiyo Ulti fuera instant No Vale Te la guardas Cero visión ¿De dónde está el resto de peña? Pero cero Cero visión Vale, hay un kilo muerto Cero visión de Elan Cero visión de Osiris No ulteo Vigésimo quinto error Me giro Vigésimo séptimo error Me tiro un 2 aquí Cuando tengo el divine activo Y me iba a curar con 2 Que, o sea, curarte con 2 Y el divine chao Es el equivalente a un 1 de Bo Menos Incluso Porque te ha quitado 216 Tú te ibas a curar ¿Cuánto? 100 Más o menos, ¿no? Entre 100 y 120, ¿no? Más o menos No sé cuántos errores ya ¿Es seguro que es? No sé Otro error Y aquí encima Me cambio de estancia Me pregunto a la forma Me cambio de estancia Estupendo Uy chule Creo que si cuento los segundos Que Saúl se ha quedado callado No llega ni a un minuto, brother Y llevamos 20 minutos de vídeo Yo creo que si le mando un vídeo De cómo hago de jungla Voy a mi casa a pegarme Estoy curado de espanto No, vos O sea, Saúl No te deleteas a ninguno Siris, tío Pero por qué se escucha tanto ¡Tasquete! Me lo veo Bueno, hasta en mí Tengo una cabeza Un brawler Se ha hecho los Siris Bala tela, tío Está aguando una duel El 1 en la fuente Para luego de volverse No es un error Pues evidentemente sí Pero había pillado justo la paz O sea, la despistada Ya está Ya estoy acostumbrado Bien, me hace el favor De darle algún 1 a él Para que te deje pegar, tío Y yo, o sea, es que La única razón Por la que no has tirado el 1 De primeras Es porque ibas a tirar el 3 Para curarte Pero no, tío Te veo haciendo otra vez La misma estupidez Que llevas haciendo otra partida Y te iba a decir No es worth Haz el buffo rápido Y te vas a curar luego a la línea Pero es que no Es que no Es que para mi sorpresa No la has hecho No la has hecho ni mal Lo has hecho fatal O sea, es que Es que no has tirado Las personas Pero bueno, las personas cambian ¿Cuánto es? 74 más 74 ¿Ciento... 148? Pues eso es lo que te hubieras curado Dándole a los dos Con el divine Pues el mismo anti-healing, ¿no? O no O sea, te hubieras curado 70 menos de lo que quita El 1 de vos Cojonudo Ese 1 es muy risky Te voltea el evo en la boca Si se tira beats Huge ulti, el Osi No te tires beats ¿Para qué te cambias? Baíteate más Y ahí intenta empujarlo Contra la pared Buen daño ahí Johnny Diablo Johnny Diablo 12 O sea, casi Casi ha acabado sin luz 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 Antes fue el blues A ver, una partida normal María full discos Pero vamos Un arranque de 200 de elo Busca one shot Dale, bo que no tiene beats Que poca visión, tío La que ha gastado El beats ulti El bo que tiene beating beats Y se puede hacer full blues ¿Para qué buscarlo Y forzar el fire? Te vas a reír Pero creo que casi nunca Me va por bruto Quillo, te quedan 10 minutos De partida Ah, vale Que lo vendes Bueno Monchito ¿Qué movimiento es ese, cabrón? En vez de pegarte Te insulta Dios pago Dios pago A ver A ver Estás bien posicionado Para hacer una buena ulti Quiero voltear ¿Qué se supone ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás investigando? ¿Qué estás investigando? No me convence nada Dice Mira Saúl, cátate, tío Presiona Estás menta liado Por vuestra puta culpa, tío Se me va a caer un oído, tío Se me va a caer un huevo al suelo, tío ¿Dónde vas? Échate una poti Y ponte agresivo ¿Para qué tiras ese uno, tío? ¿Te quieres curar otra vez? Yo lo recogo Vale, toma Recóguelo Juego de picha Entré Empecé con Z Y recogo Tírale, tírale Mal posicionado Por tener uno Nissan Cambia Cambia de target ya Cambia de target ya Ulti Lebo, tío Ulti Lebo Te acabas de tirar un Deja de pegarle al Al Eerland, tío ¿Quieres ultearme a alguien? Hostia Acabo de carrear esta Puebla No basta Eso de hecho Que tengo complejo Eso por lo menos Muerte, muerte Hija de puta fría Ok Two down No 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 Huge bitch Madre mía, tío ¿Se ha muerto la Izanami? Sí La rilla El tejón Vamos a repasar la teamfight Sí Acabes Vamos a repasar la teamfight Baiteáis el pirómano Cosa que deberíais estar haciendo con el fire Pero bueno No pasa nada Baiteáis pirómano Lo hacéis Erlanda sea para adelante En vez de girarte instant A ir a por él Y cortarle el posicionamiento De repente te metes Un girito aquí para atrás O sea Aquí ya para la izquierda No, tío Me meto unos 10 pasos para allá Bueno, luego Vale Este uno Está bien Poco a los iris No sé qué Déjale vos ahí Has visto la ola De ellos En cuanto veas esto ya Cambio de target Aquí lo estabas viendo Ahí lo has visto Cambio de target ya Ahí tendrías que haber ulteado Le estás pegando básicos de 22 al Erland Tío Has fallado Has tirado el 2 Al lo has fallado Te cambias de estancia No ulteas No tiras bling Porque estás en combat Míralo O sea Se han muerto Se han muerto Sus dos carries No ha hecho nada Ya Se aparece el Zeus Y mira lo que haces Fallar el 2 Básicos al aire Tiro un 1 Y se lo acerco A esas notas Genial En cuanto ves A los carries Cambio de target Instant Tío Lo repito Hasta la saciedad Siempre 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 Con tir Cambio de target Tío Rápido Decisiones rápidas Activo Tío Ni puto caso Ni bug Ni combat Ni mi madre Ni mi padre Ni mi perro Tío Ni nadie Loco Cero caso Tío Cero caso Pero bueno El problema es mío Tío Porque creo Un mal ambiente Este es el ámbito No sé qué hace Y luego tú aquí No sé qué haces Veste 1 Verso 1 Santo de qué Lo matas Lo matas Lo matas Coma Eh Qué haces aquí todavía Te quieres mejorar relics Qué haces aquí todavía El otro equipo va a aparecer Y va a ir Instant al fire Tío Y tú aquí A mitad de vida Tío Míralo Saúl No hables más Por favor ¿Dónde vas? Bok Tío Tío Tú es normal Y yo lo que acaba De hacer ese bote Es horrible Tío Es que la única razón Por que te sale bien Tío Es porque los otros Están más cojados Todavía Tío Qué Bueno Eh Buen punto Tu che A ver Qué se hace ahora Bok Un bulwark Tío Es un spirit road Me da igual Que tengan cool Hazte un magis Tío Haz algo Te puedes hacer Hermano La relic Que te falta Por ejemplo Te puedes hacer Un nevean Un caducus No tenían mucho Antigenin Pero bueno Tienen divines Y brawlers Y tú Te curas Cien No mentira Eh Trescientos Porque claro Le vas a dar a los tres En la team fight A tres personas a la vez Pero bueno Lo usamos para el power No lo llamo chavales Ponte guarditas de mierda Guarditas de mierda Guarditas de mierda Ese guarda lo quita Ese guarda lo quita Tienes que ser más pegadas Vale Que no te poken Que no te poken Ni básicos Ni nada No estoy haciendo mucho Eh Y eso Y eso Y yo Te acabas En la cara Y lo han cancelado Quiero ultear In Tío Aprovecha Tu caducus Tío Cámbiate distancia Ultea medio Ultea medio Ultea Ultea Tío ¿Tú que eres normal Que te gires Tío En vez de perseguir Al Zeus Para limpiar Un minión Tío Dos minions ¿Qué? Tío Cuando tu Roku Se llame The Zony Tío Le puedes hacer caso Mientras se llame Johnny Diablo 12 Con lag A las 2 de la mañana No se le hace caso Tío Pero que vamos a ver ¿Qué es esto? Tío No es por nada Bok Pero vamos a poner Una escala Más o menos Va en el mail Yo aseguro Yo creo que está En el top Tier De De cosas En las que hay que confiar Hay que confiar Con tus colegas Yo lo mato Igual está un poco Por debajo De ellos Yo aseguro Porque puede ser Asegurar un Fire del 30 Y yo lo mato En una tinfa Y que prácticamente Ya estaba ganada Bueno No tiene tanto peso Pero es que encima Si el pavo Que te hace esa call Se llama Johnny Diablo 12 Tiene lag Como se ha visto Durante toda la partida Y encima Solo hace la mañana Estás medio sobao ya Hermano ¿Qué coño Le vas a hacer caso Tío Yo te pileo Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando También está en el top Esa es muy mía La verdad No está Esta no está mal La verdad O sea Yo la tipo De la gente Le voy a dar un Por Pero Por lo menos Se han ganado De él Que es un Go Que atendan la mano Y yo me he tratado De darle la Por la trauma El Saúl Tío En Radio En Radio Marca Tío Madre mía Las vicios De Soag y Cucu Tío Anda Anda Que le bode Tío Buen passing Buen passing Del Saúl Tío Aparece un Quirón Ahí en medio Pon Me pongo Ahí en medio Del Quirón Sí 167 Cuidado Cuidado Quieres ultear Y yo ¿Dónde vas Tío? Uno en Nissan ¿Dónde vas Uno en Nissan? Pues no lo sé Pues no sé cómo A ver el blink Que va a tirar Ya sale Debo para evitar El fracaso Siempre que entro Me creo que eres tú Que estás jugando En mine ¿Tú crees que yo Llevaría un Caducus Con ti En vez de una Relic Dagger Alberto Brother Y una Witchblade Tío En vez de la Relic El Game Styler Parecido Madre que te mario Acá de ganar Le viste al Quirón Ultea Ultea Ahí no Que te está viendo Los Minions Joder Nice Ahí te estaba viendo Un Minions ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tú estás cojado Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Yo me Es que no te voy a decir Nada No soy la primera vez Que yo también Me he desorientado Después de un blink Pero es que ha sido Muy turbio Cosas que comentar Bok Aparte de los Innumerables Fallos Individuales Aparte de tus Mierdas de activos Tu build Media apestosa Tus decisiones Y demás Las partidas No están ni tan mal Te digo por qué Porque en línea Mira Estamos de acuerdo En que no has jugado En que no has jugado Lights Out En línea Pero por alguna razón No lo has hecho mal Tampoco Así que punto positivo Si que has tomado Ciertas decisiones Que no tocaban En ciertos momentos Como por ejemplo Dejar a los Sirias 1 de vida Y no ir a matarlo En vez de Solearme Intentar Solearme el blue Cuando claramente No te lo vas a hacer Porque la has cagado En el blue Yenda por el blue Porque has tirado El 1 antes Y demás Pero bueno Pero bueno Quitando ciertas cosas De esas La línea No va a estar tan mal Luego En En Ya hablando En esta partida No en general O sea No en No en cuanto A decir El juego Ni nada Y yo Cuando tienes un Evo En contra Y eres un TIR Que 1 Le saca nivel 2 Es un puto Evo jungla ¿Vale? Es decir No está en duel Con un breath play 3 Sabes Que no tiene bits Y 4 A veces sabías Que no tenía Ulti tampoco Y encima Tenía guardada Su jungla Explícame Tío Por qué razón Estabas Pegándote Con Osiris Como si fuera una duel En vez de estar yendo A por el Evo 24-7 Y yo Hasta que se cabre Y le mete un puñetazo A la pared Tío En su jungla Explícamelo Tío ¿A qué le tienes miedo Exactamente? Vale ¿A qué? No sé Me parece que Cuando tocas cualquier tecla Y revientas Hermano Tío Tienes que ser más confident Tío Tío Que ya sé que Tus skills no acompañan Porque es evidente Pero si Si fueras más confident Habría Muchas plays Que te saldrían Por el simple hecho De que De que las has intentado Brother Que luego ya falles Otra cosa Es diferente Pero las que te salgan Va a ser mucho mejor Que quedarte en línea Y no hacer absolutamente nada Después Ciertas rotaciones Y demás Muy extrañas Tío Rotaciones para matar Al Evo Donde te precipitas Al tirar Las habilidades O Give up Tío Que es give up En español Tío No Give up Bueno Yo que sé Como que dejas de lado ¿No? Un poco de farm Y demás Dejas de lado El blue Dejas de lado El proxy Cuando tienes Perfectamente alineado El blue O sea El proxy Luego blue Y luego rotación Perfectamente alineado Pues nada Me vas a rotar Luego En los series Por detrás Se hace el blue No hace el proxy Te tienes que gastar Más cosas De la que De eso Porque 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 Ha precipitado Con las habilidades Eso es horrible Hermano Ya está Ya no tengo nada más Que decir Creo que Me he excedido Pero Eh Fabiante De eso Te Gracias.